y nos sacó y nos llevó de la casa directamente a la orilla del río no, si la casa donde yo estaba como dos kilómetros estaba el río y como dos kilómetros estaba el puente donde pasaban para para lo normal, la frontera, la urbana vaya y me llevó y nos llevó para otra casa a la orilla del río y estaba ahí y dijo ya vengo voy a jalar más gente para hacer un solo viaje y de repente fue a jalar, traía tres más que era una señora como la Gladys y una bicha como de 12 años y una como la Cuca, no, más pequeña, era como Little Poe era ajá, chiquitín vaya y así era, vaya éramos cinco ya vaya con ustedes, váyanse para arriba y nos agarró y iban cuatro guías ok, dijo, vamos cuatro así que todo lo que nosotros digamos que hagan, hagan, dijo nos fuimos caminando como unos diez minutos por toda la orilla del río llegamos, dijo vaya, quítense la ropa de All in Boxer y a cruzarse, dijo el río el río si estaba aguando, estaba más aguando que yo estaba más aguando que yo y me dijo, vos puedes nadar, sí vaya, lo que puedes nadar, naden, dijo y nos dieron unas bolsas, metimos la ropa no tenía corriente fuerte, nada no, no estaba fuerte era como un laguito no, era el río normal, o sea, eran ríos sin piedras, sin nada solo lodo había agua mansa y de ancho como cuántos metros estaba como tenía como unos cien metros cien no, era como de aquí, aquel palo al grueso como unos veinte metros al grueso, al gunacaste como veinte metros, más o menos, treinta ajá, sí pero desde que comenzó, comenzaba así de honda como el empa, más o menos pero sin corriente sin corriente o sea, no era fuerte vaya y después nos cruzó y dijo solo el que el primero que se cruce se cambia rápido y dijo y yo sí es que cuando nos llevaban caminando íbamos así caminando y ya estaban vigiando uno arriba de unos palos y ya estaban vigiando ellos y no vieron a nadie no migran y nada y nos llevaron del lado de México ajá, de México y como así pasaba la calle donde pasa la migración y estuve yo solo me cruce yo fui el primero que me cruce me cambié rápido y dijo esperemos esperemos que vengan los demás dijo y y los que no podían nada ¿cómo lo pasaban? llevaban una neumático una llanta ajá una llanta y ellos ellos iban cuidando el maestro iban empujándolos ajá les iban cuidando y pasaron dos a la par de nosotros que llevaban que llevaban dos que llevaban una escalera grande grandísima la escalera era la escalera que llevaban desde el lado de México la llevaban del lado de México para Estados Unidos y lo tienen que pasar al río también la pasaron al río ¿cuántos iban con la escalera? eran dos dos y dos cuidándolos nosotros ajá y ya después cruzamos ya el otro lado se vistieron y ya dijo vaya dijo todo lo que nosotros hagamos tienen que hacer tienen que hacer nosotros porque aquí hay sensores dijo y van a alentar a los demás y nos fuimos caminando y iba un guía iban los dos guías que van a la escalera adelante otro guía que no iban guiando nosotros y otro guía atrás que venía con una era como una escoba que venía barriendo así las guías de nosotros ajá y eso era como qué hora del día o la noche eran como las cinco de la tarde las cinco de la tarde y cruzamos estaba acá listo donde pasaba toda la migración pues donde pusieron el pie pusieron todos los pies ahí y después el otro borrando las guías después llegamos al famoso muro el trump el muro y rápido pusieron la escalera y dijo vaya primero las mujeres primero las mujeres y nunca y más la gordita como la clave nunca ella despacito 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 y con miedo ajá y vine yo me subí por un lado necesité escalera yo por un lado rápido me crucé y le ayudé a la gordita a bajar y después a las niñas y después cruzamos al otro lado lo metimos enano mientras está contando la historia Nayeli se está haciendo la idea aquella es la que va para arriba así se queda y después se ríe y estoy analizando y estoy callado y dice así voy a ir yo también la gordita voy a ser yo ajá no siga y después cuando cruzamos ese voladito ese muro ya cruzamos allá al otro lado que estaba ya hay un montón de espinas un montón de charrales así bien tupidos y los metimos así por bajo gateando y dijo démosle démosle y las niñas adelante el maestro que lo llevaba ella no pasó ahí no de ahí se regresaron todos con la escalera solo se fueron los dos guías uno adelante y el maestro que quedó al otro lado del río el maestro que quedó al otro lado del río el mero mero en la casa nomás ajá nos dio a los guías y ya él se apareó ya estuvo ya y ya después allí ya los dos guías y todo había unas grandes joyas así donde había una así como bolsa estaban los detectores eran los detectores ajá y yo le dije miren miren para que les digan pisen donde nosotros y le miraban grandes volados así que estaban enterrados y solo un voladito así tenía ahí hay detector de movimiento de movimiento ajá de movimiento con cuidado y corríamos corríamos como unos como unas veinte minutos pero veinte minutos jalados y la gordita ¿cómo hacía? ¿cómo hacía la gordita? la gordita la gordita iba y decía cuando yo me vaya me voy a poner dieta ya no aguanto ya no aguanto y nosotros dándole y dijo vaya llegamos a un gran matocho así y dijo vaya aquí adelante está una calle o sea hay dos calles una vez pasen eso solo está el levantón ya dijo así que pónganse buzo a pasarle esta a que no vengan no los vean ni inmigración dijo y la gordita ya con la lengua para afuera ya no aguanto ya no aguanto y me dice con el teoreto me dice un guía si este es el otro vos chamaco me dice vos que no entís nada me dice ayudale a la señora con una niña le dije vaya está bien y le dije présteme la niña la más pequeña como el pop y me dijo vaya me dijo a las tres corremos me eché a la niña aquí yo y corrí con la niña con la niña yo y la gordita hasta atrás se quedó solo con la hija grande y yo me fui con la niña cruzamos los dos los dos yo William y las niñas cruzamos hasta adelante ya estábamos ya solo para el levantón y los dos guías no un guía ojo a un guía los venía cuidando ellos dos vaya y llegamos hasta el ratito llegó la gordita que no aguantaba y dijo vaya dijo dijo los guías vaya nosotros hasta aquí llegamos el levantón va a estar salgan la calle ya estaba así así pasaba el montón de carros que venían de México ahí pasaban ya pasando el puente pasando el puente vaya dijo el maestro salgan caminando salgan allá corriendo para la izquierda ahí va a estar una camioneta una camioneta negra y ahí se montan vaya y y y dijo vaya corran uno dos tres y yo con la niña yo corriendo llegamos al cabalito ahí para la izquierda y no mirábamos ni un carro no mirábamos ni un carro y y la gordita ahí llegó también con William y nada no había nada y le llamamos le llamamos al coyote y ellos decían hey no está aquí el levantón qué es lo que está pasando y nos quedamos ahí y solo pasaban un montón de carros y nos quedaban viendo no puede ni ray ni nada no puede y el montón de carros y pasaba un montón de gente y nosotros ahí en los libres y ni un carro y nos pasamos como unos cinco minutos ahí ahí vienen llamadas las migras aquí están unos perdidos y los llegan a traer y nosotros ahí nos fuimos rectos caminando y había un como tiendita tiendita ahí de las que hay ahí y qué sentiste cuando estabas ya ese lado ya era Estados Unidos ya era McAllen ya es McAllen qué sentías cuando estabas ahí viste diferente el cambio de México para Estados Unidos se siente la diferencia sí demasiado yo desde que me crucé el río a mí me encantó a mí me encantó en Estados Unidos me encantó o sea es una diferencia es verdecito o sea es verdecito todo las calles limpias gramas calles limpias bien hechas bien señalizadas o sea es un cambio que super bonito yo no yo no entiendo lo creo no ni por cerca de eso vaya y cuando crucé allí estuvimos esperando levantón cuando de repente de repente le llamamos a coyotes estamos esperando aquí levantón por la gran puya le decían ey levántelos ya vamos a llegar los chamacos cuando de repente llega un carrito así pequeño como unos pequeños llegan y andaban dos chamacos viejito el carro no pero re bien drogados un amazon de marihuana cuando andamos hasta mi vida se relaja y ellos llegaron y llegaron así y les dijeron es que onda es que pedo súbanse 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 y los decían así y plus nos subimos al carro era carro bueno carro viejo no era carro camioneta ajá pero chiquitilla chiquitilla como la traje como la traje pero era negro y los metimos ahí y apestaba marihuana mexicanos siempre eran gringos los bichos grandes marihuaneros llegaron felices bien drogados andaban andaban de todo esos eran los que iban a levantar todo andaban y ahí dijeron vaya dijeron ya están aquí ya están ya están ya adentro así que no se preocupen ya 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 ahí nos movieron ellos para ya más para adentro para adentro así que aquí no se preocupen están en Estados Unidos dijo el chamacos como era Macalén Nani las casas eran diferentes la casa es súper bonita ¿no era desiértico ahí? no le dan vida con agua es parte del desierto pero hay vida porque hay agua o sea agua por tuberías super bonita las casas era bien bonito de ahí nos movieron como unos 15 minutos en carro nos fueron a cambiar una camioneta blanca nos llevaron para la casa ahorita ya va a la entrega dijo ya va a la entrega dijo el chamaco vaya la señora gordita la fuimos a dejar ahí en un super una despensa ahí la fueron a recoger otros guías otros coyotes quizás le llevaban a ella el destino era ahí nada más ahí tenía la familia en Macalén en Macalén mexicana era ella era mexicana ah